Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y May García Locutor Comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Depósito de pollo la consentida. Depósito de pollo la consentida. De la granja a su hogar. Con la calidad y el precio que usted busca. Compralo aquí y véndelo allá. Pollo vivo y procesado. Al mayoreo y menudeo. Ya te atendemos en carretera Nana Camilpa a Madero. Kilómetro 5 más 900. De lunes a domingos. De 6 de la mañana a 1 de la tarde. Más información al teléfono. 748 100 42 94. Anótalo bien. 748 100 42 94. No busques más. Que en Depósito de pollo la consentida lo vas a encontrar. Si necesitas información sobre nuestros precios. O te interesa alguna producción audiovisual. Dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934 114 1177. Anótalo bien. 934 114 1177. Facebook. The Q Productions MX. Correo electrónico. The Q Productions. Punto Miguel. Arroba. O blog. Punto es. Where will I be home again? To hold me with my arms again. To wait for you. And start together when somebody sees 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 you. Gracias.